Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión y ya les hablé de Barbecue 58, claro todos los días les hablo de Barbecue 58 y les digo que es una experiencia única a la hora de comer carne porque no solamente se trata de los cortes, siempre se los digo no es un tema del corte que nosotros hemos preparado, es como lo preparamos para ustedes es decir, la selección bien detallada de la leña que utilizamos, nuestros ahumadores la distancia que hay entre donde se desprende el humo, el calor de la leña todo eso calculado de manera artística por nuestro chef que es un artista de la gastronomía y por eso yo quiero invitarlos, además nuestras sales artesanales hechas por nuestro chef mire usted puede, hay sal, yo siempre pongo este ejemplo porque es que el ají dulce venezolano y lo dicen reconocidos profesionales de la gastronomía tiene un aroma bien particular, bueno nosotros allí en Barbecue 58 tenemos para usted la sal con aroma a ají dulce y sabor de ají dulce venezolano venga, venga porque lo que yo le cuente no lo va a describir como el paladar de usted cuando reciba ese sabor único de las carnes que preparamos en Barbecue 58 venga a vivir esa experiencia, si usted está un poco apurado, bueno yo le voy a pedir entonces que disfrute de nuestro especial para el almuerzo al mejor precio de la zona y donde estamos ubicados, bueno frente al headquarters de la policía de Miami-Dade ahí en la calle 25, ahí están nuestras hermosas instalaciones Barbecue 58 con una atención de primera además vea usted todas las cosas que ha diseñado para ese menú nuestro chef porque por ejemplo usted se ha comido, todos comemos tequeño, ahí está nuestro chef pero cómase un tequeño en Barbecue 58 ¿de qué? ¿esto es un tequeño? la hamburguesa, la hamburguesa, la Chef Burger 58 o la Kiko Burger venga, venga a Barbecue 58 y compruebe usted mismo que en Barbecue 58 es Our Grill, Our Rule bien, vamos a continuar presentándoles a ustedes las informaciones que destacan nuestros sitios en internet los sitios de mayor visita, vamos con nuestros aliados de miamimundo.com ahí tenemos para ustedes ese sitio en internet que presentamos para ustedes no, ese no es el sitio en internet, ese sí Trump podría elevar, ahí se me fue, casi 900 mil peticiones de ayuda semanal en seguro por desempleo presenta miamimundo.com a esta hora luego tenemos el comité judicial votará el 22 de octubre por la nominación de jueza a la Corte Suprema ha sido bien duro, bien batallador las audiencias de la magistrada Amy después tenemos Biden y Trump se enfrentaron por separados en cabildos abiertos la pandemia cierra escuelas y obliga a los niños a trabajar luego tenemos allí mismo en Miami Mundo Trump podría elevar la oferta a 1.8 millones de dólares de fondo de estímulo para llegar a un acuerdo con los demócratas están trabajando aceleradamente para que antes del 3 de noviembre usted pueda recibir el famoso cheque de los 1200 dólares vamos más abajo ahora para presentar otros titulares de este sitio en internet tenemos varios heridos tras la explosión de un bote en Fort Lauderdale ha sido noticia en todos los medios locales tanto en inglés como en español muera rollada por un vehículo mujer que trotaba en Miami-Dade ese es un tema y yo les digo porque uno ve a la gente corriendo y yo también salgo a correr eventualmente y uno se pone los audífonos para ir escuchando música o lo que quiera y de pronto pierde contacto con la realidad a mi me ha pasado que vengo corriendo y estoy con los audífonos y de pronto tengo a alguien atrás y uno se asusta porque siente que tiene a alguien encima y es porque no escuché el paso de la persona si está bien uno tiene su música para distraerse pero tiene que eventualmente mirar y por supuesto los conductores tener el debido cuidado se declara culpable abuelo de niñita que cayó de crucero Florida reporta 3.356 nuevos casos de coronavirus y 141 muertes grúa colapsa detrás de una escuela en Florida luego tenemos que el partido republicano se niega a retirar urnas de votación por correo no oficiales el partido republicano se niega a retirar urnas por correo no oficiales el partido se negó, esto fue en California después tenemos acusan a multimillonario de Texas de fraude fiscal por 2 billones de dólares esta es la información que trae para ustedes en su portal MiamiMundo.com donde nos vamos ahora María Fernanda vamos al portal de nuestro buen amigo Castro Cando antiguos aliados de Morales luchan porque no regrese al poder entonces en Bolivia en pleno proceso previo a las elecciones seguimos revisando que otra información tienen aquí en primerinforme.com tenemos secretismo no destine los destragos que hace el coronavirus en el ejército de Maduro Caracas y La Paz están las claves del tráfico de armas iraní en Latinoamérica narcobuelos del cartel de Maduro Farc inundan de cocaína a Honduras entonces tiran las avionetas y esto quiero que lo sepan y cuando el ejército o las fuerzas aéreas de Honduras le piden que aterricen porque están violando el espacio aéreo tiran las avionetas y cuando llegan las autoridades algunos no les da tiempo de recoger la droga otros recogen la droga es que por eso era que Nicolás Maduro estaba defendiendo al delincuente de Mel Celaya porque ese era su aliado para no tener que hacer toda esta operación sino aterrizar así como aterrizan en rampa 4 allá en Maiketía en la rampa presidencial bueno que Mel Celaya les habilitaron aeropuerto pero eso no es lo que ocurre hoy le salen corriendo ya la fiscalía de Honduras ha instruido expedientes a quienes han capturado y hay otros que no los capturan que dejan la droga ahí algunos incluso tienen la desfachatez de unos vehículos esperando para montar la droga que son atrapados por la justicia y por la policía y el ejército de ese país bueno Senado de Estados Unidos investiga a Facebook y a Twitter por censurar escándalo que involucra a Joe Biden en España se desploma la popularidad del partido chavista Podemos ya lo vimos ayer y el miércoles en la noche al delincuente Diosdado Cabello hablando mal de España y de la ministra que es ministra de Pedro Sánchez ella no es ministra del Rey está hablando mal del Rey porque la señora Aranza que es la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez dijo que desconoce el carnaval electoral que piensa montar Maduro el 6 de diciembre después que tenemos antiguos aliados de Evo Morales luchan porque no regrese al poder Maduro frustra intentos de dolarización en la banca en Venezuela Cuba anuncia formalmente su quiebra económica gobierno interino venezolano pone la mira en empresario ruso depredador de PDVSA España registra un millón de pobres más que hace una década lo que está ocurriendo en Europa con el tema del COVID-19 donde hay prácticamente declarado un rebrote y nuevamente un confinamiento pasamos ahora al Nacional de Venezuela ahí tienen obispos Venezuela reclama a gritos un cambio en la dirigencia política es inmoral realizar elecciones dijeron los obispos más abajo podemos leer la conferencia episcopal venezolana señaló que el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia carece de las condiciones mínimas para la subsistencia indicó que no hay transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral son muchos los que se sienten angustiados e indefensos manifestó que la Iglesia Católica acompaña de cerca la vida del pueblo e intenta suplir sus necesidades prioritarias desde sus posibilidades aseguró que la dignidad de las personas es ampliamente respetada en el país eso es lo que contempla el documento del cual más temprano conversaba nuestra corresponsal Derlis Marchand bueno la ley antibloqueo pretende hacer legal los abusos del régimen el director de la división de las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivancos pues aseguró que el gobierno usurpador de Nicolás Maduro lleva años imponiendo reglas caprichosas y autoritarias bajo total opacidad el abogado venezolano José Manuel Rafali yo me imagino que es Juan Manuel Rafali ahí hubo un dijo que el régimen busca una fachada de legalidad para poder hacer negocios la regla otorga mayor discrecionalidad al ejecutivo más abajo leemos amnistía rechazó abusos para control de la pandemia o sea un abuso detrás del otro bueno Yolanda Pantín reconocida en España la poeta ahí dice la poeta yo entiendo que el término es poetisa venezolana obtuvo el premio internacional de poesía en la ciudad de Granada Federico García Lorca Luis Salvador alcalde de la ciudad destacó los logros de la galardonada gobierno interino inició pago del segundo mes en el bono para los héroes de la salud atención a los médicos y trabajadores de la salud venezolanos que se registraron en la plataforma ya se inició el pago del segundo mes 100 dólares para los héroes de la salud de parte del gobierno interino Simonovic seguiré implacable buscando justicia belleza latina con fotografía de nuestra Gaby Espino que presentará los premios Billboard de la música latina junto a la nicaragüense Nastasha Bolívar se celebrará de forma presencial en el sur de la Florida en Estados Unidos este 21 de octubre como saben y es costumbre en una transmisión de Telemundo se elevó a 225 el número de trabajadores de la salud fallecidos por el COVID-19 en el país que difícil nos vamos a la pausa María Fernanda yo quiero hablarles antes de irnos a la pausa mis queridos amigos de ahora que estamos hablando de la salud de Tanto Vital porque Tanto Vital es la primera plataforma de búsqueda y pago desde el exterior desde donde quiera que usted se encuentre de servicios médicos en Venezuela porque a usted que ha emigrado como a mí como a todos los que hemos salido del país y hemos dejado familiares en Venezuela nos preocupa que los servicios de salud le puedan prestar la atención necesaria y es por eso que usted puede prepagarlos desde aquí sin necesidad de enviar dinero no importa usted puede estar aquí en Estados Unidos usted puede estar en España viéndome a esta hora del mediodía en España usted puede estar en Perú en Argentina en cualquiera de estos lugares donde la diáspora venezolana ha crecido y desde ahí usted entra en la plataforma tantovital.com ahí navega el registro es gratuito se registra usted y registra a la persona al beneficiario comienza usted allí en la lista que tenemos dentro de la página dentro de la plataforma de centros de salud y de profesionales de la medicina a ubicar lo que necesita para ese familiar para ese ser querido que a usted le preocupe que usted quiera acompañar desde aquí esa es la mejor manera de acompañarlo yo lo invito a que usted navegue por la plataforma de tantovital.com y puede prepagar los servicios de salud de su familiar de ese ser querido que usted dejó en Venezuela no tiene por qué enviarle dinero no corre el riesgo que el dinero se utilice en otra cosa que puede ser urgente pero no solamente urgente sino también importante por eso existe Tanto Vital véalo usted siéntase cerca de esa persona y usted se va a sentir más tranquilo y esa persona va a poder tener el tratamiento o los servicios médicos que necesita y así comprobará que tanto Vital es tan vital como necesario pausa y regresamos a la próxima a la próxima y y a la próxima